La reina de la noche, la diosa del mundo Con esta gran intro recordando a Ricky Martin Y al estilo de las tendencias modernas llega el culturismo Actividad de pinchos, agujas y sujetos extraños Chachachachán La moda LGTBQXYZ Asterisco P y otras vainas raras El culturismo gay Saludos en Telefín Natural y Sur Natural Bienvenidos nuevamente al canal ¿Saben quién soy? ¿Saben quién le habla? Sé que sí Ahora esto se hizo viral con críticas de forma reciente En el mundo de los fanáticos de las drogas de emagramento físico ¡MIS OJOS! ¡MIS OJOS! Pero adivinen, ¿dónde se realizó? Les doy opciones México Estados Unidos España Estado Carabobo, Venezuela ¡No! En Brasil, ¿dónde más? Tanto fue el ruido Que llegó a oídos de la mafiosa familia Menio ¿No sabes quiénes son? Mira este videíto y lo conocerás más Ahora, voy a destacar que este evento realizado en Brasil No está ligado ni con la IFBB ni con NPC Es un evento independiente que realizan en Brasil Dicho evento llamado Roraima Classic En este caso su edición 2024 Realizada el 10 de febrero Creó una categoría polémica Que explotó, repito, en las redes sociales Llamada Bienestar masculino Que de hecho De masculino no tiene absolutamente nada Y ojo No es que el culturismo Que todos conocemos Represente masculinidad Porque si analizamos Hombres en tanga Mirándose entre sí Creyendo que son deportistas Y atletas Y no son nada de eso Apretando las nalgas Donde mujeres No ven estos eventos En su mayoría Y son vistos por otros hombres Donde juegan con hormonas No tienen elecciones Tienen caída de líbido Etcétera, etcétera Ustedes me dirán Pero bueno Este evento incendió las redes Ahora veamos El ganador del premio Llamado Sam Moraes Se autodeminó El primer competidor de wellness masculino en el mundo Acá hagamos un alto Para aclarar Que es el concepto wellness Coordesía Lógicamente De nuestro tío Wiki O sea que cuando yo veía La certificación Como entrenador personal No le paré bolas De que era esto Wellness Es un término en inglés Que se usa generalmente Para definir Un equilibrio saludable Entre los niveles Mental Físico Y emocional Obteniendo como resultado Un estado de bienestar General Por eso el culturista No encaja en el concepto De fitness Mucho menos wellness Y se hablamos que este sujeto Se crea en su mundo paralelo Wellness Y hablamos Que uno de sus términos Es Mental O sea Mental No encajaría en el término wellness Tampoco Ya sabemos por qué ¿No? No tengo que explicarlo ¿O sí? No Ahora El mundo del culturismo Reaccionó en sus redes sociales Muchos de estos sujetos Reaccionan en las redes sociales Entre apoyando Pero que los que apoyando Están más de un lado que otro Y criticando Dicha apertura De nueva categoría O eso se creía en el momento Cuando salió Las fotos De las imágenes Del evento Pero Pasados los días Los Mannions Precisamente Tyler Mannion El cual es el vicepresidente De IFBB Te indiqué ¿Quiénes son? ¿No? En serio Mira este video Negaron rotundamente Que esta categoría Se haya creado Y que están satisfechos Del espectáculo Que ofrecen actualmente Y cito Sus palabras textuales Si no veo un anuncio oficial En una de nuestras páginas oficiales Entonces No se trata De noticias oficiales Sobre las organizaciones NPC NPC WW Y IFBB Pro Leak No agregarán Ni en ninguna división Y estamos muy satisfechos Con lo que ofrecemos Actualmente Explica Tyler Mannion Te expliqué quién es Tyler ¿No? Ok Ahora hago otro alto El año pasado También Hubo algo extraño Cuando Ibrahim Isaia También se presentó Con una rutina No sé dónde En qué evento Repito Brasileño Por cierto Pero nada Pero absolutamente Nada heterosexual Por Dios Sin comentar ¿Hasta dónde Ha llegado A la humanidad? Y mi opinión Aunque yo no veo Nada de esta porquería De dopados en tanga Hay que ser bastante homosexual Para ver esos sujetos Pero creo que es una decisión Contundente Y sensata Por parte de la organización Del culturismo Uno Porque en términos de mercadeo No vaya a ser Quien está en la pata Para apoyar Modas Y tendencias Como la estrategia Que realizó Boot Live Esta empresa de cerveza Colocando una imagen Publicitaria O como imagen principal A una persona Con problemas Psicológicos graves O sea Psicológicos graves Mulvaney O como se llame Este subnormal Ocasionando Pérdidas Multimillonarias Que superan Los 30 mil Millones de dólares Y lógico Menos compra Y caída de marca Le puedes decir A un fanático Del culturismo Que ninguno De esos sujetos Es natural Que usan drogas De todo tipo Y que son iguales A los adictos Al fentanilo Igual Seguirán apoyando El evento Pero no puede dañar La reputación De las categorías Masculino Y femenina Bueno Femenina Entre comillas Aun sabiendo Que en la historia De dicha actividad Han existido Muchos gays Bicefales Y muchas Lesbianas O lo que Aquí se llamaba Marimacha O creen que Mujeres que quieren parecer Hombres En el caso De Miss Olimpia Hombres Casi usar Hilos dentales Y con conductas Que son más De mujeres Que de hombres No es gay De hecho Pueden Hacer un seguimiento A los culturistas Más famosos Y la mayoría No tienen pareja Y otros Son abiertamente Gays Pero muy importante En el caso De los hombres Excepto Kay Green Ninguno Hace estos Homosexuales Ni poses Raras Etcétera Etcétera Bueno La mayoría Pero para los fanáticos Del culturismo De hormonados Sentirán un alivio Al saber que Todo esto Se quedará En Brasil En aquel evento De Roraima Y que no será Una nueva categoría Del culturismo Pueden seguir viendo Hombres en tangas Modelando Modelando de forma Eterosexual Defendiendo A los natis De las redes sociales Hay que ser bastante Gay Para defender A los natis De las redes sociales O sea Muy gay Como si fueran Sus esposas En vez de enfocarse En el mejoramiento De su propia Salud Y bienestar De ustedes mismos Y vendrán Cosas peores Sin comentarios Si llegaste al final Si te gusto el video Respira profundo Y dale like Si dale like Así sea mi hater Te va a gustar Los videos Y noticias Que te estoy dando Suscríbete Si te reúno por acá Y te gusto Lo ofrecido Gracias a todos Bye bye Y el mundo Hasta donde ha llegado Sin comentarios Subtitulado por Jnkoil